S ¿Qué te gustó? ¡Ay, chasores! ¿Te gustó? Eso me잖아요 y pico Ah, ¿Te wz? Ya voy Gracias Ay, son todas muy viejas, ¿no? Sí Es lo peor, porque vamos súper lento Muy lento Ya estamos en la capa 11.000, pero si no, ya no hay un día, ¿no? ¿Qué más? Sí ¿Has encontrado una cueva? Ninguna está muy lenta Es que era una timinita cueva ¿Pero te imaginas que tuviera tanta suerte y encontrábamos el estrojo en vez de diamante? ¿Encontrábamos qué? ¿Pero te imaginas que antes del diamante encontrábamos el estrojo? ¿Te imaginas? Así sin nada, ¿no? Casi sin nada ¿Te imaginas? Sí Y la piracu ya ha despertado Y la piracu ya ha despertado ¿Qué más ha despertado Пёр". ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No, no estoy encontrando nada más, pero seguiremos quitando. ¿Qué? Hay que perseguir, ¿no? ¿Quién sabe después de esto exista una bóveda llena de diamantes? Sí, sí. Y el único que encuentro es todos los materiales, menos el diamante. Es lo que tenía mucha suerte al principio, ¿no? Sí. 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 Tanto picar voy a llegar a Villamontes, ¿no? A Villamontes dice que va a llegar picando demasiado, ¿no? Porque Villamontes está muy lejos. Estamos picando muy lejos, dice, ¿vale? Como Villamontes, está muy lejos. Ah, se llama... El bloque de heritas se llama Asian Embris, ¿no? Sí, sí, así se llamaba. ¿Se llamaba? Sí. Así se llama, mejor dicho. Sí, sí, la llama. La llama que llama Cuñán. ¿Se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Para por la Tocco? No. ¿Se llamaba? Na, na, na,ätte, no hay nada. ¿Y esto es uno? ¿Quién es uno que vale? Bien, me voy a la otra fila. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los comericos? ¿Qué? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo jaga? ¿Qué? ¿Lo voy a hacer? ¿Los comericos? ¿Los comericos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Por eso, en mi propio anestesio me concentraba en la milloneria, pero no encontraré mentes, ni No encuentro nada. En los comentarios para la siguiente parte ¿Me pueden dejar algo para conseguir elementos más rápido, por favor? Eso me va a poner las antochas. Luego se acaba de mi pico, vamos a terminar esto. Ok. Espera. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.